¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy GabyXDanteX y bueno, aquí comienzo con una nueva serie en el canal en un género en el cual todavía no me había embarcado en lo que es el canal así que he jugado algunos títulos de este género, me refiero al RPG y en este caso voy a jugar Final Fantasy VIII que, si no me equivoco, es el primer RPG que jugué en Playstation y no solo en Playstation, sino en general, porque no recuerdo antes de este si toqué algún otro título del género sé que jugué este en Playstation y que lo jugué en primera instancia en japonés y no pude ni siquiera terminar el primer disco, obviamente debido a la barrera del idioma y un tiempito después lo conseguí en inglés y mediante el uso de diccionarios y de vez en cuando pidiendo ayuda a un amigo cuando venía a casa pude terminar el juego a duras penas porque me costó muchísimo la primera vez que lo terminé ya después la segunda vez conocí a una persona, un nuevo amigo a través de otro amigo que me lo presentó y también era así bueno, también no, él era verdadero, o sigue siendo más bien fanático de este género y conocía mucho del juego y me enseñó una táctica, una técnica para poder pasarlo con mayor facilidad el juego que evidentemente la voy a volver a emplear, es el truquillo cuando sea pertinente y bueno, sin más dilación vamos a empezar porque esto va a ser una travesía muy larga no sé quién se va a atrever a acompañarme en esta aventura porque va a ser, ya le digo, bastante épico lo que va a durar la serie espero tener buena continuidad y no dejarla colgada ahí porque bueno, va a necesitar de mucho esfuerzo, tiempo, dedicación así que bueno, vamos a empezar nueva partida y vamos a ver el pedazo de intro que tiene este juego, yo sé que hay gente que no le gusta mucho este título, el Final Fantasy VIII no sé si por su historia, por sus personajes a mí la verdad que al ser el primero que jugué y el impacto que me dio, la calidad de sus gráficos, de su jugabilidad y todo eso la verdad que el título me enamoró lo que era la historia evidentemente yo no le presté demasiada atención porque bueno, en japonés directamente cero y después en inglés poco y nada así que, me va a servir esto porque nunca lo jugué en español así que me va a servir bastante el jugarlo acá y prestarle un poco de atención a ver qué tal está la historia así que bueno, sin más interrupción vamos a dar ahí la intro épica una música ahí bastante copada, ¿no? ahí de... tipo, no sé si sería canto gregoriano o algo así, ¿no? una cosa así, si no me equivoco en tanto tanto me voy a ir poniendo el cronómetro para no pasarme mucho en el... en la duración, ¿no? del video ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es algo que me encantaba mucho de la época, que me sigue gustando, ¿no? Son las introducciones, ¿no? Estas cinemáticas Con gráficos bien diferenciados De lo que es el motor gráfico principal del juego Con un renderizado más detallado, más bonito, ¿no? Gráficos que evidentemente en tiempo real no lo podían mover las consolas Hoy en día ya lo que son estas cinemáticas, eso ya está todo casi... Casi siempre se suele ver, ¿no? Con... Que está todo hecho con los mismos gráficos, ¿no? Con la misma... El mismo motor gráfico, digamos Bueno... Doctora Kawadoki ¿Estás mejor? Sí Bien, tienes que cuidarte más Pero ya tienes mejor aspecto Pupilas normales A ver, ¿cómo te llamas? Bueno, acá es la típica, que vamos a ponerle nombre al personaje Yo los voy a dejar por defecto los nombres O sea... El nombre original que traen Aunque, debo decir que de los Final Fantasy que he jugado Para mí, este juego tiene los peores nombres que puede haber Ya este, Squall No sé, me suena re feo Después vamos a ir viendo los demás Pero la mayoría no me gustan ni un poco Pero igualmente los voy a dejar Porque es mi costumbre En los Final Fantasy siempre dejar los nombres En casi todos los juegos de rol, ¿no? Salvo aquellos que ya no te proponen un nombre original Si no que te obligan, si o si, a poner un nombre Ahí sí, bueno... Usa la imaginación un poco Bueno, vamos a seguir La próxima vez no los toméis tan en serio Podrías haceros mucho daño Eso dice los Seifer Bueno, Seifer sí es un nombre que se puede leer y escuchar un poco más mejor Este Seifer es incorregible No le hagas caso No puedo andar siempre huyendo de él Quieres ser un tipo duro, eh? Está bien, pero no lo exageres Pero no exageres Pero no exageres Bueno, tu instructora era... Aquí viene otro nombre bastante raro, ¿no? Ah sí, Kistis 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 Suena rarísimo Traip o trip como se pronuncie está bien Pero bueno, Kistis me suena rarísimo ¿Verdad? Espera un momento Ahora la aviso ¿La aviso o le aviso? ¿Kistis ¿Puedes venir a recoger a uno de tus alumnos? Sí, sí La herida no es grave, pero le quedará una buena cicatriz Exacto Ven en cuanto puedas Skual, volvemos a vernos Hace muchísimo que juegue el juego y hay un montón de cosas que no me acuerdo Vamos a ver como nos va Ahí está la instructora Kistis El juego en un principio va a ir lentísimo Hasta que tengamos unos cuantos personajes Y ya Estemos un poco más adentrados en la historia Hay que ver ¿Estaba segura de que se trataba de ti o de Seifer? Vamos ya Hoy tienes examen práctico Nos toca examen hoy A mi me toca los siguientes exámenes En marzo En marzo Así que bueno Tengo tiempito para andar grabando videos y jugando Me encantaba esto, ¿no? De los personajes 3D Y el fondo pre-renderizado Y que vayan charlando mientras caminamos y eso Aunque hay cosas que me pierdo de eso ¿Qué te hace tanta gracia? No me río de ti, simplemente estoy contenta Creo que por fin empiezo a conocer a mi alumno No creas que es tan fácil conocerme Pues entonces ayúdame Háblame de ti Se hace el duro escual Se hace el duro escual No creo que sea asunto mío Ahí le corto la frase Esto sigue Estas transiciones también ahí Mientras se va moviendo el escenario Están los forzajes Está muy bien logrado la verdad Para la época Yo alucinaba con esto la verdad Es más, yo jugué primero este Final Fantasy VIII Y tiempo después jugué el VII Que el VII lo había probado Me lo había prestado un amigo Me había parecido re feo O sea, yo el género No lo tocaba ni con un palo Y el VII me había parecido horrible O sea, digo, ¿qué carajo? Sin saber ni de qué se trataba, ni nada Ya después que jugué este Que me gustó muchísimo Ahí sí, al VII lo vi con otros ojos Buenos días, comenzaremos Discutiendo el plan de actividades del día Como algunos de vosotros ya estáis enterados Esta tarde comienza el examen práctico De aspirantes a SID Quienes no participéis Y los suspendidos en el examen escrito De la semana pasada Os quedaréis a estudiar aquí en el aula Los participantes en el examen Podéis disponer de vuestro tiempo Hasta más tarde Aunque os recomiendo Que entrenéis con especial dedicación Os espero a las 16 en el vestíbulo Allí anunciarían los jefes de equipo ¿Entendido? Cambiado de tema Cambiado de tema, Cypher A ver si entrenas con un poco más de cuidado No debes lastimarlo a tus compañeros No les gustó nada que lo caiga en la pedo del Cypher Muy bien entonces A los participantes en el examen Os veré más tarde Ah, es cual Ven aquí, tenemos que hablar Ok Bueno El control la verdad Es un poquito tosco O sea Me resulta tosco ahora, no? Nada que ver con los juegos actuales Todavía no has ido a la caverna de las llamas No es cierto Sabe que es materia obligatoria para presentarte al examen práctico Pensaba ir esta mañana, pero Cypher Bueno eso lo piensa para él En el cuadrito eso significa que está pensándolo Vistis, tienes algo que decir Ven ahí, le dice Por la cara que puso lo pensó para él y no lo dijo Nada en especial Muy bien, entonces irás conmigo hoy mismo Si no te sabes bien la teoría Puedes repasarla antes en la terminal de aprendizaje Te espero en el pórtico Ven cuando estés preparado Ya sabes que El terminal de aprendizaje está en tu pupitre Bueno esa cosa en el pupitre El centro de aprendizaje Eso no lo vamos a ver Parece al pedo Una pérdida de tiempo Habiendo jugado ya el juego un par de veces Y bueno acá vamos a ver Esto que, bueno Ven que se veía el personaje ahí estático Y anteriormente lo vimos a Squall parado Mientras que Cypher se hablaba Son fallas de la emulación Que no tendrían que pasar Bueno, vamos a hacer corteses Les vamos a preguntar si está bien Opa Estoy entera, jeje Perdona Es que llevo mucha prisa Oye, por casualidad Vienes de aquella aula No me digas que ya ha terminado la primera hora Le decimos que sí Oh no, ay no Bueno, no es mi culpa Este jardín es demasiado grande Como quieren que la gente no se pierda Oye, acabo de llegar a otro De otro jardín ¿Sabes? Si tienes tiempo A lo mejor podrías hacerme de guía Y acá es cuando vamos a hacer un poquito hurtivas Le voy a poner no tengo tiempo Y esto solo con la intención De hacer un poquito más rápido el gameplay Por lo menos en esta parte Bueno, otra vez será En realidad no cambia mucho Es más que bien una guía para nosotros mismos Si no habíamos jugado el juego antes A la pobre chica le cortamos el rostro Más tarde vamos a saber de ella Nuevamente A este personaje si le hablamos Nos va a regalar cartas Que las voy a tener por las dudas Pero no creo que me vaya a poner a jugar a las cartas Es un minijuego que tiene El juego principal, digamos Ahí nos está aplicando Que bueno, con el cuadrado podemos hablar Al hablarle con el cuadrado a otra persona Es como invitarla a jugar al juego este de cartas Acá, creo que sí Me preguntó si sabía las reglas Y le puso que sí Y nos regaló unas 7 cartas Las cartas también las vamos encontrando Mediante derrotemos jefes, monstruos y esas cosas Ya les digo que no me voy a poner en este Full gameplay hacer esto de las cartas Bueno Espero que el tema nunca lo juegue emulado Que no me de más fallos que estos Que la verdad no me importa que ahí quede el personaje un poco colgado Bueno, acá podemos ir, esto es lo que le enseñaba la chica antes Bueno, me parece que me equivoqué botón Ah, no está bien Que le mostraba como se diría el jardín, ¿no? Que es como un colegio o una cosa así Una universidad o algo Y lo que vamos a hacer es hacer este viaje rápido al pórtico Y ya nos vamos a encontrar con Kistis Tengo un gato acá cosándome el hombro Jajaja Bien, ahí nos está esperando Bueno, ¿es cuál? ¿Te olvidas algo? Llévate tus Guardian Force Yo ya, bueno, sé que se llaman Guardian Force En realidad dice GF Son las siglas Si no me equivoco, ¿no? Que significaba eso, Guardian Force Bueno, Quetzal, vamos a dejarle el nombre original Ahí, introducir A los... A estos Guardianes también les vamos a dejar el nombre Por defecto que trae Hay un par de cosas que quiero explicarte antes de que salgamos Los Guardian Force nos dan fuerza Cuanto más fuerte sean nuestros Guardian Force Más fuertes seremos nosotros De modo que debes aprender cómo enlazar los Guardian Force Presta atención Esta parte no sé si pasarla rápido también Porque muy rápido no creo que no se puede pasar Nos explican... Explican aspectos básicos de... De la batalla, ¿no? De cómo equipar las magias, los Guardianes, las habilidades Los enlaces que son muy importantes Esto, bueno, los Final Fantasy siempre van cambiando entre sí Por ejemplo, antes en el 7 era el tema de las materias que se incrustaban... Incrustaban... Perdón... En las armas Y en este caso, bueno... Están los famosos enlaces Así que yo esto lo voy a ir pasando rápido Después cualquier cosa, si me olvido de algo Esto queda creo que a modo de guía ahí en un manual que tiene el juego si no me equivoco Y puedo acudir a él para repasar alguna cosa Pero en primera instancia creo que no nos va a hacer demasiada falta Que lástima no lo puedo pasar alguna esto, ¿eh? A ver, bueno... Comprendido Esto lo puedes repasar en cualquier momento seleccionando guía en el menú Bueno, eso es lo que les decía, en cualquier momento puedo volver a repasarlo si me hace falta Cuando lleguemos a la Caverna de las Llamas te explicaré cómo enlazar magias Para eso necesitarás tener magias, usa el comando extrae para quitarle magias a los monstruos durante la batalla Venga, vamos a la Caverna de las Llamas, el examen está al este de aquí Bueno, antes que nada vamos a entrar con círculo y vamos a hacer el enlace Aquí sí le vamos a poner a Quetzal Ahí, triángulo Triángulo y le vamos a poner a ver los comandos Bueno, el guardián... no, vamos a poner arriba de todo objeto En el medio extraer y abajo el guardián Acá no hay otra cosa Así que ya está Y vamos a enlazar a Squall con Shiba Y también le vamos a poner los comandos objeto Extraer y Guardián Force Perfecto, que otra cosa ya no tengo Así que vamos ahí Si vuelvo para atrás, ahí hay un punto de extracción Que lo vamos a ver a lo largo del juego Son puntos que se encuentran en el... Tanto en el mapamundi, que es este que tenemos ahora Como en el poblado, vamos a decir No tenemos que dirigirnos a esa puerta Y... Ahí vienen los famosos Rendering Monsters O como se llamen Que son estas peleas al azar Y vamos a ir subiendo un poquito de nivel El gameplay en este caso, bueno, voy a dejar lo que son estas batallas Pero más adelante lo que son las... Todavía ven, me están enseñando esto como un tutorial Pero más adelante... Voy a ir cortando lo que son estas peleas, ¿no? Y cuando tenga que entrenar Porque yo soy... Un jugador de este género... Bastante bruto, no soy... No me salió el gatillazo, eh Estuve mal No soy táctico de hacer las cosas ahí... De manera bonita Sino que mi técnica es entrenar mucho y aplastar a los enemigos Así que... Voy a necesitar levelear, como se dice En algún momento Y no lo voy a hacer todo in-gameplay O grabando, digamos, ¿no? Para que no sea tan pesado... Eh... El video, ¿no? En este caso sí, porque bueno... Como es el principio y eso... Bueno, vamos a dejar... Este gameplay así... En crudo, vamos a decir, ¿no? Sin ningún corte, ni edición, ni nada Bien, ahora te explicaré... Cómo se enlazan las magias Así podrás sacar provecho de las magias que hayas extraído Todavía no tengo ninguna Le podría haber sacado... Un par de magias al enemigo que acabo de derrotar Pero bueno, me... Me distraje... Me olvidé... Ah... Ahí está, mira, con el cuadrado... Bien... Qué buena onda, qué buena onda... Porque así... Jamás lo olvidaría... Bien... Bien... Qué joya... Era bueno saber eso... Ahora con el cuadrado puedo... Evitar los tutoriales... Igualmente en este momento no tengo ninguna magia... Así que no podría enlazar ninguna... El objetivo es conseguir un Warder Force de nivel bajo... Que te ayudará... Eh... No... Te ayudará un Sith... ¿Estás preparado? Sí... Ya estamos preparados... Escual, estoy preparado... Quistis... Ayudaré en todo lo que pueda... Bien... Y tu doctora número 14... Quistis... Tray... Selecciona un tiempo límite... Elígelo... En función de tus habilidades... Tiene que ser... Un desafío... Pero no imposible... Bueno... Esto sí lo recuerdo... Voy a poner 20... Porque sé que con 20 minutos... Lo voy a poder hacer tranquilo... Me va a sobrar un poco de tiempo... Eso espero... Y vamos a ello... Como decía... Espero que la emulación no me trolee... Y me deje... Jugar en paz... Mi trabajo sólo consiste... En apoyarte durante la batalla... El resto... Corre a tu cargo... ¿Cuál? Entendido... No hay que ser lento leyendo esto... Porque como ven... El tiempo sigue pasando... Qué tosco me resulta el control... Son muchos los alumnos que rinden... Muy por debajo de sus posibilidades... Cuando vengo aquí con ellos... ¿Será debido a mis encantos? Menuda instructora... Es broma... Sólo lo decía para que te relajaras... Y no te pusieras nervioso... Bien... Continuamos... Dale... Qué carajo... ¿Me trabé? No me digas que no tengo que... Qué carajo pasó... No... Hay algo... No sé si... Me parece que no tengo configurado bien... La dirección ahí... Qué nivel de manquedad, eh... Voy a tener que hacer un corte... Ahora voy a probar... A ver... Vamos a derrotar primero a estos enemigos... Y vamos a probar de vuelta... Bueno... Estos son bastante débiles, eh... ¡Ay, qué boludo! Bueno, lo voy a matar... Ahí le hice el gatillazo... Que hay que hacerlo justo cuando... El disparo, ¿no? Que hay que gatillar justo cuando hace el ruido del sablazo... Que es un segundo antes de hacer el contacto... Eh... ¿Saben qué? Yo estuve usando el emulador con otro juego el otro día... Así que... Tiene que estar configurado... No sé si... Sabrá jodido... No sé si... No sé por la derecha... A ver... Para la izquierda va... Ahí sí... Pero acá... Ah... Está mal... Está mal enfocado el renderizado, me parece... Me mostraba... Yo intentaba ir por el camino que... Era el correcto visualmente... Y se ve que estaba mal... Eso es tema de la emulación también... Voy a tener que retocar los gráficos para... El próximo capítulo... Quizás... Eh... Ponerlos con menos calidad o algo... Voy a tener que ver bien el tema ese... Kistis... El bomb monstruo... Bueno... Le afecta el elemento frío... Acá vamos a usar a Shiva... Porque el... El enemigo este... El redondito... El bomb o la bomba... Es bastante duro si le pegamos... Normalmente... Y además... Tengo... Tengo bajo recuerdo de que explotaba... Si no lo matábamos rápido... O eso era en el 9... O en este también... La verdad no... No me acuerdo... Así que vamos a tirar ahí a... A Shiva... Ahí toda poderosa... Uff... 70 eh... Bastante eso... Se ven raro encima los gráficos... Están como... Muy nublados... No sé... Voy a tener que retocar un poquito... El... Eh... Lo que es el video... Para el próximo capítulo... Acá no voy a atacar... Ni siquiera... Para no perder tiempo... Vamos a dejar que Shiva... Haga lo suyo... Me encantaba esto de las... Eh... Animaciones que tenían los Guardian Force... Cuando hacían su ataque... Después se vuelve un poco pesado... Si las usamos muy seguido... Creo que se podían saltar también las animaciones... En algún momento... Con... Con el botón CL... O algo así... Si no... Si no mal recuerdo... Por ahí estoy hablando boludeces... Como se muere ese... Tarda en morirse... Ahí... Agoniza el pobre... Y bueno... Ya hemos... Derrotado... Otra camada de enemigos... Y no... No he absorbido magias... Esto puede ser... Complicado... El próximo enemigo que enfrente... Voy a... Intentar absorber... Algunas magias... Para arriba estamos yendo... Si no me equivoco... Si... Si... Perfecto... Acá hay un punto de extracción... Creo que no da... Magia de fuego... Que va a ser... Al pelo para usarla... Pero creo que se podían... Enlazar... A lo que es... La fuerza del personaje... A este enemigo... Si le vamos a atacar... Normalmente... Creo que era débil... Lo que es... Es por eso... Con dos o tres golpes... Seguro se muere... Eh... No se en que afectaba... Eso de elegir el tiempo... Uy... No me salió el gatillazo... Oh... No se en que afectaba... Lo del tiempo... Yo elegí 20 minutos... Pero... Era la segunda... De... De menor cantidad de tiempo... La menor era 10... 10 minutos... Colquidado... Ni... No me... No me... Quizás nos daban alguna bonificación, algún premio, alguna cosa la verdad, no sé. Acá hay uno de estos puntos de extracción, con la magia de Apiro. Vamos a extraerlo hacia Skwalt. Después la magia de Skwalt se podía compartir entre personajes o algo así. Ya les digo, hace muchísimo que lo jugué la última vez y no recuerdo mucho. Vamos a ver los enlaces, a ver Skwalt si ya tiene enlaces, magias... Podría enlazar acá, no sé qué beneficio, no sé que era esto ESP, no recuerdo. A ver con... Acá también podríamos poner magias, pero dependía creo de la habilidad de Guardian Force. En el que sean, digamos, habilitadas para los lugares tipo fuerza o defensa. Dependía de la habilidad de Guardian Force y de cuántos Guardian Force tengamos enlazados. Creo que podíamos tener más de uno. Que copadas que se ve al lado algo. Ahí estaba diciendo algo, pero justo que venía la pelea no me dio tiempo a leer. Bueno, a este ritmo no sé si lo hubiésemos logrado en 10 minutos. Ya que van 13, para los 10 minutos faltarían 3, 3 minutos y pico. No sé si lo hubiésemos logrado y otra vez me olvidé de extraerle magia a los enemigos, pero bueno. Just happen. Mientras tengamos equipado... bueno, tal y como lo pensaba, tú y Cypher sois muy especiales. Tenías una fuerza extraordinaria. Ok, muchas gracias. Ven, acá otra vez el camino está como torcido. Yo quería ir por el camino y voy flotando, caminando por la lava. Ha llegado la hora de la verdad. Estás preparado. Y dale, ya llamo hasta acá. Se te ve la mar de tranquilo y confiada. Bueno, vamos a ver si en estos 2 minutos no creo. Creo que me va a llevar más tiempo a derrotar a Ifrit. Me acuerdo todavía como se llamaba en alguno Guardian Force. Este no sé si le podría extraer seguramente piro o piro más. Capaz que tiene. Aunque usa piro con nosotros nada más. Si se usara piro más seguro nos haría pedazos en poco tiempo. Vamos a ver qué es lo que nos da. Porque creo que también en los momentos claves o batallas especiales como esta. Puede ser que tengan algún ítem secreto, alguna carta especial o alguna cosa así. Pero bueno, acá vamos a usar a Shiva y todo lo que podamos hasta que nos deje. Porque es lo que más daño le hace al enemigo. Y vamos a ver. Ah, bueno. Esto es vibración. Yo sé que se podían saltar esas animaciones en algún momento. Con Select quita esto. Oh, estoy delirando, eh. Pero me parece que sí. ¿Tiene a Shiva como aliada? Se cagó todo Ifrit, eh. Se ve que le duele el hielo. La frialdad de Shiva. Bien. Vamos a traer otra cosita acá. Mientras tenga el signo de interrogación, quiere decir que no sabemos qué es lo que tiene. Has obtenido dos magias cura. Y acá, vos seguís tirando a Shiva ahí. Invocándola. Invocándola. Y a ver. La otra que tiene. Ah, es cierto. Que podemos guardar las magias o aplicárselas al mismo. Vamos a obtener un signo de magias Libra. Insolentes humanos. Uff, saca vida, eh. Y bueno, ahora sí. Empezá a atacar porque ya... Ya no me interesa lo que tenés. Acá en realidad, usando las virtudes de la emulación, podría usar la cámara rápida y eso, ¿no? Pero bueno. No estoy seguro ahora en qué botón está. Así que mejor no tocar nada y no hacer cagada. Ya decía, por lo menos mientras hace la animación, ¿no? Para que no se haga tan repetitiva. Pero bueno. En el juego es así. Prefiero jugarlo tal cual. Bien. Vamos otra vez. A tirar a Shiva. Y vos, Kistis. Hasta acá. Ahí. Latigazo puro. Muy bien. La magia Pyro no nos saca tanto. Ah, mira. Cuando tenemos invocando a Shiva le hace daño directamente al Guardian Force y no a nosotros. La vida de Shiva quedó en 84. Que creo que también es la cantidad de veces que la podemos usar, si no me equivoco. Cada vez que la usamos gasta un poco de esa vida, si no me equivoco. Ya les digo que no recuerdo mucho. A lo largo del fungeple voy a ir reaprendiendo o recordando cosas. Ya no les va a quedar mucho. Bueno, evidentemente no lo hubiésemos logrado en 10 minutos. No está mal para ser humanos. Ya le debe quedar poquito. A ver si podemos usar a Shiva una vez más. Ahora si le llega a pegar con el puñetazo ese, por ahí la mata y no la podemos usar. A ver. Uff, le pego a la otra. Menos mal. Uy, Kistis. Vamos a tener que usarle... A ver que tenemos una poción. A ver cuánto cura la poción. 89. 200 de vida, miren. No está mal. ¡Polvo de diamantes! No hace falta que le haga la ejecución a Aurora nada más. Bien, chavos. Media hora de video. O un poquito más. Porque bueno, empecé un poquito más tarde a controlar el video. El tiempo. Pero bueno, vamos a derrotar a Ifrit. Y vamos a ir dejando... Ah, no. El 84 no es la vida del guardián porno. Es lo que gasta el usarlo. No sé si gasta algo el usarlo. Yo creería que gastaba magia, eh. Pero en este momento me parece que no tenemos el... Vista la magia, digamos. Del personaje. No sé si tendremos magia infinita en este momento. Uff, no recuerdo nada, eh. O capaz le podemos usar infinitas veces mientras el... Mientras la guardián force esté... Con vida, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que esto fue todo, a ver. Ahí está tambaleándose. Sí. Había subestimado a Shiva. De ahora en más os ayudaré. Bien. Tan tan taran. La musiquita clásica de la victoria. Y bueno. No se ha podido ganar... No ha podido ganar experiencia. Hay batalla... Bueno, creo... Creo que todos los jefes, eh. En este juego no... No te dejan experiencia. Pero sí puntos... Miren, puntos de habilidad creo que eran eso. Se sirven para los guardián force. Y freed. Introducir. Dejamos el nombre original. No tenemos mucho tiempo, pero escucha. Bueno, acabas de obtener un guardián force. Si lo enlazas podrás usar habilidad de enlace elemental. Aprovecharé para explicarte acerca de los elementos. Bueno, esta es la otra cosita. A ver si... Aprendí. Acá con... Algo cual salía. Ahí está. Como aquí hay muchos monstruos afines al fuego, conviene enlazar hielo al ataque elemental. De este modo te será mucho más fácil luchar contra monstruos de elemento fuego. Bueno, esta es la típica. Podemos enlazar un elemento al ataque o al arma. Así que vamos a ir volviendo. Acá hay unos caminos a la izquierda, pero me parece que no había nada. Así que no los vamos a hacer. A este jefe lo vamos a hacer. Te han atacado por sorpresa. Uh, tiene el primer ataque él. No pasa nada, igual no creo que saque mucha vida. Vamos a darle para que tenga. Ahora, ¿qué dijo? Te han atacado por sorpresa o atacamos nosotros por sorpresa? Porque si la pegamos antes. capaz que estuviera con nosotros. Bueno. Sea como sea, no duró nada. Así que bien. Ahí pasamos rápido esto. No hay objetos. Poca experiencia, un solo punto de abriría. Vamos a tratar de salir de la cueva, llegar al mapa mundi y grabar y dejamos lo que es el primer capítulo acá nomás. Y ya vere el tema de los gráficos y eso. Ahí sigue el Randomly Monster, ahí haciendo de las suyas. Bueno, estos vampiritos se morían de un solo golpe. Acá si dejamos el botón X apretado, va a usar el comando atacar automáticamente. Y va a elegir el primer objetivo ahí que tenga a mano, digamos. Esto me recuerda a un comentario que leí por ahí una vez de que el Final Fantasy XIII se jugaba presionando solo un botón. Y este Final Fantasy XIII es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque estos enemigos que son fáciles en un principio también. Podemos solo presionar un botón y dejarlo presionado. Es más, si quieres presionarlo varias veces. Y hace todo automáticamente. Y con esto ya salimos de la cueva. Para el próximo tiempo me voy a poner un vasito de agua porque tengo la boca re seca ya. No nos dejan salir de la cueva, hubo uno de estos. No me voy a andar con vueltas, le vamos a tirar a Shiva de una porque ya les digo que son bastante duros. Ah, y me tendría que haber enlazado la magia, ¿no? Para también sacar un poco más de vida. Enlazado a Ifrid y enlazar magia a la fuerza. Creo que Ifrid nos permite eso. Tener el atributo fuerza ahí desbloqueado para enlazar alguna magia. Ahí con Shiva va a caer de una el globito este. Este juego la verdad es un juegazo, a mi me encanta. Lo que son estéticamente, los gráficos, la música, la jugabilidad, están muy bien. Y vamos a ver si me llama o no la atención. Si me termina gustando o no lo que es la trama principal del juego, la historia. Que ya les digo, esta es la primera vez que lo juego en español. Aunque lo he tenido en su época en Apple Station 1. Ya en los últimos momentos me compraba muchos juegos en español. Este lo había comprado con la intención de jugarlo una vez. Pero bueno, quedó ahí y no lo volví a jugar nunca más. ¿Cómo está el Random in Monster, eh? Ahí rompiendo los huevos. ¿No me dejan salir de la cueva? Uff, 36 minutos. Por eso les digo, más adelante, en los próximos gameplays cuando tenga que hacer una travesía de un punto en el mapa mundi a otro. Voy a hacer cortes de lo que son estos de las peleas porque si no se va a hacer eterno. Quienes hayan jugado este tipo de juegos ya saben como van. Las batallas al hacer pueden ser constantes y pueden comer mucho, mucho tiempo. Ahí por fin salimos. A ver que nos dicen acá afuera. Se fueron los monjes esos que están ahí haciendo de guardia. Y salimos al mapa mundi que yo creo que acá se puede lavar si mal no recuerdo. A ver. Vamos a probar. Bien. Círculo. Guardar. Ranura 1. A ver si tengo guardado una partida, ¿no? Bloque libre. Y guardamos. Bueno. Como siempre digo, muchas gracias por estar ahí del otro lado, por la buena onda, por comentar, por todo. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.